Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxe. Luego de la victoria de Jack Paul sobre Mike Tyson, el creador de contenido no aguantó ni un instante para expresar su intención de tener un nuevo combate. Al finalizar la contienda en el AT&T Stadium en Texas, el youtuber dejó en claro que ahora irá por un campeón del mundo. Tras haberlo retado en una pelea, Canelo Álvarez arremete contra Jack Paul y le responde a su mensaje. Si bien Mike Tyson habría propuesto una revancha de manera inmediata, lo cierto es que Jack Paul prefiere seguir adelante con su carrera y tratar de tener nuevos desafíos. ¿Qué sigue? ¿Canelo? Él me necesita. Este momento demuestra que soy la cara del boxeo. La atracción más grande, yo contra Canelo, en 200 libras, por el campeonato mundial de peso crucero, es la pelea más grande, posiblemente incluso más grande que yo contra Tyson. Canelo Álvarez se encuentra de vacaciones hasta diciembre, mes en el que retomará sus actividades en el gimnasio, pensando en el 2025. Sin embargo, al recibir la propuesta del youtuber, el mexicano arremete contra Jack Paul y le responde tras haberlo retado en una pelea. El tapatío fue tajante y dejó en claro que no está interesado en este tipo de eventos. Es bueno que Netflix esté involucrado, pero no este tipo de peleas. Creo que es más espectáculo que una pelea. Es lo que pienso, no me interesa. Durante este 2024, el campeón de peso supermediano viene de ganarle a Jaime Munguía en mayo y a Edgar Berlanga en septiembre. Ante este escenario, cada vez son más los pugilistas que quieren tener una oportunidad de enfrentarlo el próximo año. A pesar de ello, por el momento no hay confirmación alguna respecto a quién será su nuevo oponente. ¿Quién puede pelear contra Canelo? Entre los nombres que suenan con fuerza para medirse al tapatío, aparecen el monstruo japonés, Naoya Inoue, con quien Canelo compartió una jornada de boxeo durante sus vacaciones en suelo asiático. El caso de Chris Eubon Jr. es un tanto interesante, ya que desde su equipo, confirman haber conversado con él en torno al mexicano, mientras que del entorno de Saúl lo niegan rotundamente. Por último, está el nombre de David Benavides, que desde hace dos años quiere pelear con el campeón de las 168 libras. Si te gusta nuestro contenido, no olvides darle like y suscribirte. Déjanos conocer tu opinión en la caja de comentarios sobre lo que dijo Canelo Álvarez. ¡Suscríbete al canal!